Con el mundo, la garganta Suplicando salvación Las noches, las fruturas del alma Dibujan un rayo en tormentas que preceden a la calma ¡Quiero cuidado! Obsesionados Inmojando a la divinidad La ciudad es tanta de amor Que le viene Que aceleran el corazón Una fuerza a la luz De los atos desvanear Iluminados por el fuego Atravesados por la espada La triunfa En un alevado de luz celestial Oraciones recitadas Van en busca de la fe Abandonamos la ciencia Sabiendo que todo es milagro Que se acaba la coherencia Iluminados Iluminados Obsesionados Sentimientos Sobrenatural Iluminados Maravillados Atravesados Iluminados Por el fuego Atravesados Por la espada En un alevado de luz celestial En un alevado de luz celestial Agregamos Amados Có firme Est对 Indelados In语 Extasiado Oh 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 , Iluminados Oh 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 oh, Oh 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 o oh 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 Y en las tormentas vamos a ver La realidad es que amanece Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Iluminados por el fuego Atravesados por la espada triunfal En un calefato en un celestial Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Iluminados por el fuego Atravesados por la espada triunfal En un arrebato de luz celestial El curo Meía ¡Gracia! Gracias.